Presidente, con la veña y la mesa directiva, el tema que nos ocupa que es el análisis de la ratificación o no para un nuevo periodo del magistrado que ya dictaminó la Comisión de Justicia como procedente. Yo quiero anunciar que en congruencia, como sé que lo harán algunos otros diputados, votaré en contra de la ratificación para un segundo periodo de este magistrado. Y las consideraciones son exactamente las mismas que tuvimos en la anterior vez cuando nos tocó debatir este tema en la anterior legislatura y que igualmente voté en contra. Y explico desde luego el porqué. Miren, hoy en día la actividad jurisdiccional requiere cada vez de un mayor profesionalismo de parte de los impartidores de justicia. Precisamente los casos cuando se habla del poco profesionalismo tiene que ver con una actitud incuestionable y con un ejercicio del encargo de manera integral. Es decir, que resuelva los temas que se ponen sobre su escritorio, los expedientes que llegan como su actividad jurisdiccional, pero también porque así es el derecho que tiene continuamente una actualización a través de la jurisprudencia, a través de los nuevos criterios, a través de las nuevas reformas que van estableciendo los legisladores en materia de impartición de justicia, de acceso a la justicia, de los convenios internacionales que firma el Estado mexicano, requieren hoy en día que los que imparten justicia se puedan ir actualizando día con día. Y ese es el tema que consideró la anterior legislatura para decir que no procedía a su reelección. Porque miren ustedes, compañeros, el magistrado del que hoy estamos debatiendo, si se le reelige en el cargo no se le, para un segundo periodo, cuando se solicitó la información de qué es lo que había hecho estos seis años en materia de actualización de sus conocimientos para poder impartir una justicia eficaz. Él únicamente logró acreditar que acudió a cuatro cursos de actualización. Este, si me puede apoyar la de compañera del proceso legislativo, me puede traer este documento porque me gustaría leerles concretamente qué fue lo que hizo este magistrado, gracias, en esos seis años que ejerció el cargo de magistrado. Miren, dice inciso F, dentro de los requisitos que debe cumplir, dice la documentación que acredite la impartición de cursos, conferencias, seminarios, por parte del magistrado, dentro del magistrado, dentro del poder judicial, tendientes a mejorar la impartición de justicia y los dirigidos hacia la sociedad para promover la cultura jurídica, así como las constancias que demuestren la preparación y actualización de sus conocimientos en el desempeño de su encargo. Y miren, aquí está el dictamen que en ese tiempo se debatió y lo que acreditó fue lo siguiente. Un diplomado en gerencia de campañas políticas, expedido por la Universidad Iberoamericana y el Centro Interamericano de Gerencia Política, el 13 de junio de 2003, en gerencia de campañas políticas. Un certificado de competición expedida por Latin America Bar Association del curso Semi Annual Course Suprema Course Washington DC, con una duración de 20 horas, que lo tomó en 2013. Un diplomado por haber participado en el programa Pasantía Internacional de la Reforma Procesar Penal en Chile, de 70 horas. Luego también anexó una invitación de la conferencia magistral Grupos Vulnerables y Mujeres en la Política, impartido por la doctora Olga María, Olga María del Carmen Sánchez Cordero. Que fue, aquí no dice ni siquiera cuántas horas, solo dice que el evento fue el 18 de septiembre de 2015 y que comenzó a las 10.30 horas en el auditorio de la Universidad del Caribe, aquí en la zona norte del estado. Luego una constancia expedida por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, por haber asistido al Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, de la CONATRIP, que fue el 25 y el 26 de agosto de 2016. Y por último, porque eso es todo lo que pudo acreditar, un reconocimiento expedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica, la que está en Cancún, ahí donde acudimos muchos acursos, por su participación en el Diplomado de Acceso a la Justicia en materia de Derechos Humanos, que fue el 27 de mayo de 2016. Y es que, entre otras cosas, nosotros lo que analizamos es de que, ante la expectativa de poder ser nuevamente postulado para un segundo periodo de magistrado, si ante esa expectativa el magistrado no se aplicó para actualizarse, para compartir sus conocimientos, como lo establece la ley en la materia, una vez que pudiese ser ratificado por un segundo periodo, pues evidentemente ya no tendría que hacer nada extraordinario, porque ya no iba a ser sujeto a una evaluación del desempeño integral de su encargo. Por esa razón, en ese tiempo se decidió que no había lugar a su reelección. ¿Qué sucedió después? Como parte del derecho mexicano, él acudió a los juzgados federales y en la resolución, que a mi juicio, con mucho respeto, es intervencionista de parte del juez federal, le dice a la legislatura que tome un nuevo acuerdo, que deje sin validez el decreto donde se le negó la reelección y que se tome un nuevo acuerdo, pero el problema es que le dice a la legislatura y a la comisión de justicia, puedes tomar un nuevo acuerdo, pero no consideres esto, esto, esto y lo otro. Es decir, no consideres lo que a vista de la anterior legislatura era algo negativo, solo considera lo positivo y pues desde luego que si le dices a la comisión solo toma lo bueno, no valores lo que está mal de su actuar, desde luego que la conclusión y la entiendo de la comisión de justicia es que no le dejan otro camino más que proponer a este pleno que sea ratificado por seis años más. Por eso era importante poder establecer por qué un servidor votó en contra en la anterior legislatura y desde luego también que siendo congruente volveré a votar en contra de la posible reelección para un segundo periodo de este magistrado. Ya las acusaciones muchas que están en su entorno, pues bueno, eso también sabemos que hay la presunción de inocencia al cien por ciento y eso sí compartimos que no debe hacer media o no debe ser parte del análisis. Pero lo que sí creo que debe haber sido parte del análisis y que en esta resolución del juez se dijo que no se analizara era ver si esos seis años que él vino desempeñando el cargo de magistrado, si realmente se procuró por estar al día y actualizado en todo el ramo que le toca a él despachar como magistrado. La realidad es que no lo hizo, lo que acabo de leer es lo que él aportó y acreditó en esos seis años, que fue lo único que hizo, sí, por actualizarse en sus conocimientos. Por eso, anuncio el voto en contra y desde luego respeto el trabajo de la Comisión de Justicia porque ante esa decisión del juez, lo platicaba hace rato, es como cuando te dicen, pues aquí está la tele, pero no la puedes ver. Esa es la realidad. Lo que le dijeron a los señores y señoras diputadas de la Comisión de Justicia, tú puedes determinar, aquí lo dice claramente, con plenitud de determinación. Es decir, puede decir sí o no a su reelección. Claro, lo único que tienes que hacer para ese sí o para ese no es analizar sólo lo que yo quiero que analices y esto no lo voltees a ver. Desde luego que con esa instrucción, pues la Comisión de Justicia prácticamente estuvo atada de manos y lo único que venía a proponerles, que les podía proponer a este pleno, era que se le reeligiera. Yo lamento, pero así es el Estado de Derecho. Hay jueces federales, hay colegiados que le ordenan a esta legislatura y esta legislatura, pues evidentemente tiene que actuar con lo que esté a su alcance. Sin embargo, no nos obligan a todos a votar a favor de ese dictamen. Por eso lo haré en contra. Muchas gracias, presidente, por el tiempo.